En el día de hoy nos encontramos con el doctor Henry Arevalo, él es presidente de asociados de Cotrapeldar, bienvenido a las cámaras de Aprecus, y bueno vamos a hablar sobre una entrega que ustedes están realizando aquí en la institución educativa municipal de Cundinamarca, una batería de baños, un juego de baños, hablemos un poco sobre esta obra que ustedes vienen entregando en las diferentes instituciones de nuestro municipio. Buenos días y buenos días para los televidentes, en el día de hoy estamos haciendo entrega de una batería de baños en la sede de Santander y acá en la principal de la institución departamental de Cundinamarca. Bueno, ¿de qué consta esta entrega de baños y bueno, por qué hacer esta entrega de baños? Con una inversión de 65 millones de pesos proveniente del fondo de educación de la cooperativa, se aprobó ese proyecto en el año pasado y la cooperativa contrató la construcción de esas baterías sanitarias que eran muy necesarias para el bienestar de los estudiantes. Esto proviene de los recursos que para promoción de la educación tiene destinado la cooperativa según la ley. Hablemos de la responsabilidad social que ha adquirido la cooperativa Cotrapeldar con la comunidad zipaquireña y bueno, en donde está presente tanto en Zipaquira como en los otros municipios cercanos de la ciudad. ¿Cómo no? La cooperativa en los últimos 10 años ha invertido cerca de 2 mil millones de pesos en infraestructura para la educación. Estas inversiones se han hecho en Cogua, en Nemocon y aquí en Zipaquira en diferentes instituciones educativas, con lo cual nuestra entidad solidaria se vincula a las comunidades en las cuales ejerce influencia con sus programas. Recordemos en cuántas instituciones ustedes han hecho intervenciones aquí en la ciudad de Zipaquira y bueno, si han venido también trabajando en otras instituciones de Cogua y de Nemocon en donde están ustedes presentes. Sí, básicamente la intervención de la cooperativa se hace en la construcción de aulas, en muros de encerramiento, mejoramiento de los escenarios deportivos y en algunos casos la construcción de esos escenarios deportivos en unas condiciones muy buenas de determinación, de calidad de obra, de permanencia en el tiempo y por ejemplo en la institución del Altico de Cogua se construyeron unas aulas aquí en Zipaquira en el Empalizado, en Barro Blanco, en San Miguel, en el Colegio Santiago Pérez, en la Industrial y ahora aquí en la institución municipal Cundinamarca. Bueno, doctor, hablemos también sobre los procesos que han venido desarrollando ustedes no solo con las instituciones sino también con la comunidad zipaquireña. ¿Cuáles han sido esos procesos y esa participación que tiene la comunidad zipaquireña tanto en la cooperativa como en todas estas obras? Bueno, indudablemente la cooperativa incide mucho en la comunidad porque a través de los niños que son el presente y el futuro de nuestra nación mejoramos el bienestar de ellos y por ende pues toda la comunidad educativa se ve beneficiada. Con los escenarios deportivos, por ejemplo, se promueve mucho la sana recreación, el bienestar físico y alejarlos de las tentaciones que en ocasiones desmejoran la calidad de vida de la gente. Al interior de la cooperativa pues nosotros tenemos unos planes de capacitación que nos permiten vincular a la gente en educación solidaria, en formación financiera, en mejoramiento de su calidad de vida a través del acceso al crédito, a la financiación, a la forma de vida más organizada y de esa forma pues nos hemos venido vinculando a las comunidades de la región sabana centro. Bueno, doctor Henry Arevalo, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus a hablar sobre esta entrega tan importante para la institución educativa municipal de Cundinamarca y continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias.